Hola, vamos a continuar con la elaboración del supuesto. El supuesto corresponde a la gran hipótesis de tu caso aplicado. Es decir, vamos a suponer que estás haciendo tu estudio sobre satisfacción en asistentes a estadios de fútbol en México. Tu supuesto va a ser que es posible incrementar la satisfacción de los asistentes a los estadios de fútbol. Esa frase es muy pequeña, lo más sencillo es plantear la lógica de lo que quieres demostrar. Ejemplo, es posible incrementar la lealtad en marcas de ropa de lujo en México. O es posible incrementar el brand engagement en productos de bebidas de refresco. Lo interesante de la sección del supuesto es justamente plantear esa gran hipótesis del modelo con base en argumentos teóricos. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que lo tienes adjunto en tus recursos, donde, bueno, este es un tema de posicionamiento, de branding personal a través del outfit utilizado en el ambiente corporativo. Entonces, bueno, en esta parte de su puesto, que por cierto tiene más o menos una extensión entre media cuartilla y una cuartilla, explicas por qué das como propuesta de tu caso esta gran hipótesis. O sea, por ejemplo, se plantea aquí que es importante tener este entendimiento de la vestimenta en el área laboral, que repercuten en el branding personal y de la empresa, que es importante tener un entendimiento de qué rol juega esta vestimenta dependiendo de cada empresa. O sea, no es lo mismo una empresa, digamos, un corporativo bancario que una agencia de diseño. Y bueno, las ventajas de business casual, por ejemplo, y las ventajas del outfit más informal en el área de trabajo. Te pongo otro ejemplo que también lo puedes ver adjunto. Este es un caso de cómo diseñar una tipografía para una institución, diseñar la tipografía institucional de una empresa o una escuela. Entonces, igual se plantea cuál es el objetivo general o la gran hipótesis del estudio. Y en este caso, en el caso del branding de personal a través del outfit, no hay un modelo gráfico. ¿Por qué? Porque es cualitativo. ¿Sí? Este tipo de modelos gráficos que también van a la sección de supuestos normalmente acontecen para estudios que son cuantitativos. ¿Sí? Entonces, en este caso el modelo gráfico contempla tanto el supuesto general de la investigación que es, por ejemplo, que en este caso es que es posible diseñar un estilo tipográfico adecuado a la institución para la cual se está desarrollando. Y a su vez contiene las pequeñas hipótesis entre las relaciones que se plantean que te van a llevar a crear exitosamente este estilo tipográfico. Por ejemplo, se plantea la relación de intención hacia la marca, hacia adopción del uso de una fuente institucional. La hipótesis 2, que es la relación de la intención que tienes hacia la marca, hacia el estilo tipográfico. La hipótesis 3, de la adopción de uso de una fuente institucional, hacia los beneficios de usarla, de usar una fuente institucional. La hipótesis 4, que va de la relación de esos beneficios hacia realmente diseñar un estilo tipográfico. Y la adopción del uso y de la fuente institucional hacia el estilo tipográfico como hipótesis 5. Entonces, el supuesto es redactar el gran objetivo o el gran planteamiento de tu estudio. Y, en el caso de que sea cuantitativo, plantear un modelo teórico hipotético. Es importante decir hipotético en este momento de la vida. Porque ya más adelante, cuando hagas el levantamiento de tu encuesta y que ya hagamos los análisis que correspondan como correlaciones o análisis de confiabilidades, definiremos si estas hipótesis, planteadas de manera teórica en la sección de supuesto, se validan o se invalidan en la sección de conclusiones. Te pongo un ejemplo más. Por ejemplo, acá en el de... En el de... Igual el del música, en el de Deezer, el supuesto justamente es demostrar que el streaming tiene potencial, cuáles son las variables que inciden en el uso de una plataforma de streaming. Y también, al igual que en el caso de la tipografía, se están planteando las hipótesis que uno a uno van acompañando al modelo de investigación cuantitativo. O sea, por ejemplo, en este caso, hipótesis uno, que es posible identificar los atributos que el consumidor mexicano busca en las plataformas de streaming, que la facilidad de uso de la plataforma te incrementa la propensión de uso de esta, que los beneficios del catálogo musical inciden en la preferencia de la plataforma, que el diseño de la interfaz también incide en la preferencia, y finalmente que la facilidad de compartir tu actividad en tu plataforma de música, en redes sociales, también incrementa la preferencia, ¿ok? Tienes en los recursos diferentes ejemplos de supuestos. Revísalos, insisto, es básicamente la hipótesis general de tu investigación, de que o puedes incrementar la satisfacción, o puedes disminuir algún riesgo percibido, o puedes disminuir los costos de alguna industria. Esto totalmente vinculado con lo que tú estás haciendo para tu caso aplicado. O sea, si tu caso aplicado es incremento de la lealtad en marcas de alimentos para mascotas, entonces tu supuesto debe ser ese, vinculado con, es posible incrementar X variable en la industria de alimentos para mascotas. Si tu tema es, quiero lanzar una marca de café orgánico en la Ciudad de México, entonces el supuesto sería, es posible lanzar de manera exitosa una marca de café orgánico en México, porque, y ya tú darás los argumentos, existe la demanda, tenemos un consumidor cada mes más consciente del consumo de productos orgánicos, etc. ¿Ok? Muchas gracias. ¡Gracias!